Hola muy buenas, soy Antonio Pedroza y bueno, os voy a cantar un paso doble al que le tengo mucho cariño que le hice a los niños de la Peñe Peñita en los lengüitas, el año de los lengüitas y nada, mucho ánimo a los carnavaleros esto que estamos en sequía este año pero bueno, como dice mi amigo Marco, la primavera siempre llega, ¿vale? venga, vamos a disfrutarlo que mala suerte tuve de nacer un tío coplero que se lleva pensando en carnaval un año entero yo lo reconozco que soy demasiado terno y a veces se me olvida lo que es verdaderamente esto si pongo en la balanza lo que es malo y lo que es malo no siempre se me inclina pa' donde yo quiero y como toda la vida no hay que abusar de nada pero lo siento que yo no tengo remedio pa' que nos vamos a engañar por eso mismo esta noche suena un paso doble yo en la misma esquinita del cuarto de siempre donde perdí tantos días y gané tantas noches donde me paso más de media vida que le robé a mi novia y mi familia ellos no necesitan mi perdón saben de sobra que esta es mi pasión porque soy condenado a ser carnavaleros que mala suerte que tuve a nacer un tío coplero que cuando traiga un niño pa' este mundo como su padre seguirá un cerrado prisión del tres por cuatro y espero que me perdone las noches de ensayo el día en que yo me vaya y lo deje llorando que se scripture